Me ha gustado mucho escuchar la buena memoria que tiene usted, los buenos recuerdos que tiene usted de su relación con los primeros aspirantes a devotos de la República Dominicana. Y yo quería saber, ¿cómo ustedes mantuvieron el contacto? ¿Cómo se mantuvo encendida la llama luego de que ustedes se fueron de Santo Domingo, después de ese primer viaje? Con algunos devotos nos mantuvimos en contacto. Como dije, las comunicaciones en ese entonces eran muy primitivas. Pero por carta también yo recuerdo que yo veía a algunos de mis viejos amigos de Santo Domingo en Mayapurk con los viajes a la India. Y ellos a veces visitaban templos en los Estados Unidos. Y sí, entonces hubo esa relación que se mantenía. ¡Gracias!